Fisiología y Fisiopatología de los 5 Reinos Mutantes Reino Mutante del Agua Parte 3 La Vejiga Resumen realizado a partir de los apuntes de clase D, Luis Díaz Noviembre 2013 El agua que no ha sabido utilizar el estómago, que no ha sabido distribuir el vaso, que no ha sabido quemar el sangiao, que no ha sabido conservar el riñón, que no ha sabido absorber el intestino delgado Es el agua que elimina la vejiga La vejiga Es el obrero más humilde, el que recoge el producto más precioso que no han sabido retener el resto de las estructuras Su humildad permite la grandeza de los otros Hasta su posición en el cuerpo guarda esta humildad, ocupa la parte más inferior, la más baja El emperador debe recordar siempre que debe su grandeza a la humildad de su último siervo La vejiga, raíz yang del agua, es la expansión de esta opción Si el riñón era el lugar de la calma absoluta, de la profunda oscuridad que guardaba en su interior la opción de la creatividad celeste, la vejiga, la raíz yang del agua, es la expansión de esta opción La vejiga Embriológicamente contacta con el cordón umbilical El canal de la vejiga forma junto al del intestino delgado el canal unitario tai yang Como si quisieran recordar que embriológicamente estuvieron unidos Y después del nacimiento, sigue en contacto con el ombligo por los restos del conducto yúreco o ligamento umbilical medio Está pues en contacto con el psiquismo más ancestral del senque, ombligo Nota, el yúreco es un resto alargado y fibroso de la lantoides que comunica la cúpula de la vejiga urinaria con el ombligo por dentro de la pared abdominal Fuente, Wikipedia La vejiga tiene una particularidad que no la tiene el resto y se la da su canal, constituido por tres líneas Línea interior, puntos Watogiaji, actúan sobre la energía ancestral de todos los órganos y entrañas Línea media, puntos Lu, armonizan la función del órgano y la entraña Línea exterior, puntos Zen, recogen la actividad psíquica de los órganos La vejiga constituye así un microsistema que ejerce control sobre lo físico, lo psíquico y lo ancestral de todos los órganos y entrañas Justo en la línea imaginaria que uniría los extremos de las apófisis transversas de las vértebras nos encontramos con una primera línea de energía donde se distribuyen, longitudinalmente, los llamados resonadores Watogiaji Cuando nosotros trabajamos sobre estos resonadores estamos actuando fundamentalmente sobre las energías hereditarias La segunda línea de energía está a un can y medio, dos trapses de dedo, de la línea media Acoge a los denominados habitualmente puntos Lu de vejiga o puntos de asentimiento de la espalda Pero que realmente responden al ideograma, su, razón por la cual, es la manera en que pensamos que se les debe nombrar Y la interpretación que más fielmente refleja la función de estos resonadores es la de, transportar para ofrecer La tercera línea de energía, que está a tres distancias o tres can de la línea media Encontramos una serie de resonadores que se corresponden con el psiquismo de cada órgano y que se conocen genéricamente con el nombre de, entidades viscerales Relación de los puntos Watogiaji, Lu y Zen con la columna vertebral Wang, ideografía moderna Significa, al lado de, cerca de También significa, vasto, inmenso, extenso Significa, contraer una alianza Levantarse Significa, cuadrado También se refiere a, los cuatro puntos cardinales Puede significar, orientación, lugar o una potencia, un método, una estrategia o juzgar Otra traducción sería, justo en el momento, estar a punto, receta, transgredir Wang, ideograma antiguo Significa, reflejo Luz Brillante Gloria, iluminar, resplandor, claridad Las tres asistencias nos recuerdan al ideograma sin, corazón La tercera asistencia significa, la creatividad La segunda asistencia significa, el espíritu Y por último, esta asistencia significa, sus manifestaciones Este ideograma significa, inmóvil La traducción sería, el resplandor de la luz guardada en la inmovilidad, la luz de la creatividad en la inmovilidad Pero, si está acompañado de otro ideograma Wang y Ren junto significa, los otros Los hombres de al lado Por lo tanto Es la otra luz Y si la primera tenía la característica de la inmovilidad Esta otra luz es la luz en movimiento, en expansión Por eso es la luz en movimiento La creatividad del cielo en movimiento Y en su expansión recoge la expresión entera de la totalidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.